Antes de empezar con el vídeo me gustaría recordar que estoy sorteando una tarjeta de Google Play de 15€ entre los que se suscriban al canal, den like a este vídeo y comenten lo que les ha parecido. Mucha suerte a todos chavales. Hey, ¿qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y en este caso os voy a traer el mejor escondite, uno de los mejores escondites para la serie de los escondites del canal chavales. Bueno, es debajo de las escaleras de la casa que ya todos conoceréis de por aquí, de Ranch, también hay en PA que esta casa hay en más sitios y es detrás de las escaleras diréis. Va una tontería, ahí la gente va a mirar, pues si os soy sincero yo creo que es imposible que te vean desde fuera. Voy a asomarme un poco, pero creo que es imposible que te vean, en serio, mira entran y es que es imposible que te vean ahí debajo. Llevo aquí un rato porque tenía que recargar la vida y todavía no me la he llenado del todo y pues que dudo que te vean y voy a salir ahora a combatir, pero que es un escondite bastante bueno para que lo sepáis. Bueno, y es este aquí, voy a sacarle una captura. Vale, y vamos a salir afuera ya. A ver a dónde se cierra el punto, se está cerrando justo aquí. Flipalo, flipalo justo dentro de nuestro escondite, justo al lado de Noia. Y bueno, pues ahora vamos a tener que ir para allí, así que vamos a ver si hay alguien aquí arriba, que lo dudo. Porque tendría que estar en la esquinilla. Vale, unas balas AR que nos van a venir bien. Y desde aquí podemos ver a alguien, si nos apetece salir de las escaleras, porque sabemos que no va a entrar nadie, nos podemos asomar desde aquí. Y ver si hay alguien cerca de aquí. Ahí ha caído un regalo. Aquí estaba mi coche, que aún sigue ahí. Que he matado antes ahí a uno. Y vale, vamos a bajar. Que se va a cerrar ya el punto. Y no creo que vaya en coche, porque va a ser muy cantado si voy en coche. Y voy a ir andando. Voy a intentar que no me vea nadie por ahí. Y por este pueblo, pues seguramente haya gente. No lo sé. Voy a intentar ir el último. Justo cuando esté llegando la hora esta, empezar a correr. A ver, cuando se esté cerrando el punto voy a empezar a correr, porque ahora paso de salir de esta casa. Vamos a ver si hay gente. Vale, no hay nadie. Aquí han matado a alguien. Una mochila a nivel 3 necesito. Botiquines. Vale. Vamos a ver si está cerrando por aquí. No veo nadie por aquí. Vale, a ver si no nos ven. A ver si no nos ven. Vamos rápido. Vale, ya estoy dentro del punto. Me voy a quedar aquí dentro un momento. Y a la mínima que vea pasar a alguien, pues ya salimos al ataque. Pero ahora no nos la podemos jugar, que quedan solo 4. Vale, a ver dónde se cierra. Uf, se cierra la otra punta. Putas. Mira la putada, chavales. Vale. A ver si va alguien por ahí. Ahí va un chico, ahí va un chico. Le hemos dado una solo. Bastante mal. Y ya sabe dónde estamos, así que... Vale, esperemos a que vuelva a salir por ahí. Va a salir por el otro lado. 100% que va a salir por el otro lado. Vale, ahí le hemos dado, ahí le hemos dado, ahí le hemos dado bien. Vale. Está daño, está daño. Vamos a ver ahora por dónde sale. Y tenemos que tener cuidado que no nos venga nadie. Corre, 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 corre. Hay que subir. Y tenemos que tener cuidado con este de aquí. Le vamos a ir por la espalda, por si acaso. Vamos a tener que juntarnos todos en este mini punto, así que... Vale, uno menos. Nos ha matado, chavales. Vamos a ver... Vale, no podemos verlo, pero solo quedaban otros dos aparte. Y bueno, hemos matado a cuatro. Sin más, ha estado mal la partida. Y ese era el escondite que os quería enseñar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un pedazo de like, suscribiros y hasta la próxima, chavales. Adiós. Adiós.